Yo necesito la parte delantera para mis túneles de topo. Pero Daisy, ahí es donde van a ir mis mariquitas. Y entonces, ¿dónde pongo mis flores? En la parte de atrás, Goofy. ¡Ah, qué soñador! Es que si tú es para mis manzanos. ¡Oh, cielos! Es imposible que entren todos nuestros adornos en la carroza. Pues tenemos que arreglar esto. ¡Y rápido! ¡El desfile está a punto de empezar! Vamos a poner mis flores y ya está. Toda carroza necesita flores bonitas. ¡No! Toda carroza no necesita ser manzanas. ¿Manzanas? Pero, Donald, necesito más sitio para mis flores favoritas. Y para mis mariquitas. No podemos tener una carroza sin lunares. Y no olvidéis mis túneles de topo. ¡Oh, esto no funciona! ¡Hola, pandilla! ¡Eh, Mickey! ¡Has vuelto! Pluto juega feliz con Teddy. ¡Por fin has vuelto, Mickey! ¡Tenemos problemas! ¡No hay sitio suficiente para todos nuestros adornos! ¡Tengo una idea! Pluto y yo hemos ido a los mundos de aventura en busca de adornos y hemos visto a nuestros amigos trabajando juntos. ¿Juntos y seis? Sí. Trabajan juntos para adornar sus carrozas con los sitios que les gustan a todos como el laberinto de la Tierra de los Midos. ¡Eso es lo que debemos hacer! ¡Esa es una gran idea! ¿Pero qué es lo que hay en el bosque que nos guste a todos? ¡Ah! ¡A mí me gusta mucho en los sitios nuevos! Y conocer a gente nueva. Siempre podemos probar cosas nuevas. Cosas nuevas que hacemos todos juntos. ¡Lo tengo! A todos nos gusta ese momento en que empezamos nuestras aventuras juntos. ¡Sí! ¡Exacto! ¡Pues todos a trabajar, pandilla! Mimi coloca sus mariquitas en el lateral de la carroza. Mientras Donald coloca las manzanas en el centro y Goofy las flores. Daisy coge los tubos y los coloca también. Mickey coge la carretilla que Daisy ha dejado vacía, entra en la Fun House y sale con la carretilla llena de los recuerdos dorados de sus viajes para colocarlos en la carroza. ¡Bien, Fanny! ¿Te suena de algo? ¡Oh! ¡Oh! ¡Vaya! ¡Pero si es la escalera a cualquier parte! ¡Sí! ¡Hemos comprendido que irnos juntos de aventura es lo que nos gusta a todos del Bosque Fun House! ¡Sí! Tienes razón, Mickey. Nos encantan nuestras aventuras juntos. ¡Son súper divertidas! ¡Sí! ¡Es mi parte favorita! Y además aprendemos un montón. ¡Y yo yo así! ¡Yu-hu! ¡Venimos al desfile, Pani! ¡Llegáis justo a tiempo! ¡Aquí vienen nuestros amigos con sus carrozas! ¡Qué bien! ¡Hola a todo el mundo! ¡Hola, ratón espacial! ¡Saludos, pandilla de ratonautas! ¡Al Rey Ludwig! ¡Gracias por prestarme tu huevo flotante, Goofy! ¡De nada, Rey Ludwig y su Majestad! ¡Que empiece el espectacular desfile de... ¡La aventura! ¡Seguidme, pandilla! ¡Aquí viene la escalera va! ¡A todas partes llevaba! ¡Hace una diversión! ¿Cómo va eso, Tony? ¡Voy bien, gracias! ¡Por todos mis lazos! ¡Esto es muy divertido! ¡Siempre es divertido trabajar juntos en algo que nos gusta a todos! ¡A todas partes llevaba! ¡A mi vida donde querí! ¡Voy la escalera donde irá! ¡Adiós! ¡A todas desfilan con sus garrotas! ¡A donde irá!